Asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Siento a un asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la resolución presentada por la asambleísta Poli Ugarte, referente a declarar el mes de octubre como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Señor operador, presenten los resultados, por favor. Siento un votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad el proyecto de resolución presentada por la señora asambleísta Poli Ugarte.